El primer caso nos llega de la mano de la señora Miriam Consuelo Osorio y el tema que ella quiere tratar está relacionado con derecho al voto y la monosidad. Y justamente la señora Miriam nos dice que en su documento de condominio se prevé que aquellos propietarios que se encuentren insolventes no pueden votar ni en las asambleas de propietarios y tampoco pueden emitir su opinión en las consultas por escrito que se puedan hacer en base al artículo 23. Entonces ella nos quiere, claro, ha escuchado muchas cosas y quiere saber qué se puede hacer en este caso porque ella entiende que eso es ilegal. Y fíjate, Elías, que con este criterio que mantiene la señora Osorio hay algunos colegas que indican que si está prescrito o está previsto en el documento de condominio hay que dar cumplimiento exacto a lo que dice porque, bueno, es la partida de nacimiento, es la norma fundamental y que efectivamente según esos criterios o el criterio que manejan estos colegas estos vecinos, estos propietarios no pueden votar. Y existe otra posición que señala que ninguna disposición legal o reglamentaria o convencional puede estar por encima de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional del año 91, por supuesto prevé que, perdón, del año 99, prevé que, bueno, garantiza el derecho a voto como un derecho constitucional, también consagre y protege la propiedad privada y el voto como un atributo de esta propiedad privada. Y en función a esta norma constitucional, hay colegas que señalan que debe de aplicarse esta norma convencional que es el documento de condominio y aplicarse la norma constitucional y permitírsele a todos los propietarios poder votar, so pena de que si no lo hacen pudieran intentar un amparo constitucional y posiblemente y seguramente va a ser declarado con lugar. Entonces, la recomendación que yo le podemos hacer, Elías, y me gustaría complementar con tu visión, es que hay que ponerse de acuerdo y explicarle a los propietarios esto que estamos hablando, de este derecho constitucional que existe. Yo formo parte del segundo grupo de abogados que piensan que hay que permitirsele el derecho al voto, conversar, por supuesto no vamos a poder modificar el documento de condominio, pero a mi criterio sí puede en una asamblea de copropietarios explicar esto de la norma constitucional y decidir que respecto a este tema van a optar por desaplicar la misma porque una reforma es sumamente difícil y permitir y garantizar a todos la participación en la toma de decisiones de la comunidad. Yo no sé si tú quieras sumar algo al respecto para poder culminar esta respuesta a la señora Miriam. Sí, Tibaire, sí, quería poner un ejemplo. Supongamos que en un documento de condominio dice que las personas que tengan una conducta inapropiada o que tenga un alto nivel de morosidad se les aplicará la pena de muerte. Creo que este ejemplo, llevándolo al extremo, es fácil dilucidar, concluir, determinar que un documento de condominio no puede ser, no tendrá vigencia aquellos contenidos de un documento de condominio que contravengan el resto del ordenamiento jurídico venezolano y ahí apelamos a lo que en los talleres del ABC de las juntas de condominio pues damos como introducción, como aplicación a lo que es la pirámide de Kelsen y el documento de condominio está en la base de la pirámide junto a los contratos y tal que se puedan llegar y los reglamentos de condominio, pero no pueden contravenir esto. Pero además, la ley de propiedad horizontal y los documentos de condominio tienen una relación muy particular. La ley de propiedad horizontal, yo creo que este es un caso único en el ordenamiento jurídico venezolano, la ley de propiedad horizontal en algunos casos específicos renuncia a su vigencia en beneficio del documento de condominio, dice, salvo que el documento de condominio disponga algo en contrario o salvo las disposiciones que tenga el documento de condominio, palabras más, palabras menos. Solo en esos aspectos el documento de condominio podrá estar por encima de la ley de propiedad horizontal y siempre y cuando lo que esté contenido en esa previsión en el documento de condominio Tivaire no contravenga el ordenamiento jurídico, o sea, otras instancias, otros niveles de la legislación venezolana. O sea, que aquí queda muy claro que nosotros no podemos limitar el derecho al voto de los copropietarios por estar insolventes en un momento determinado, que hay otros mecanismos, hay otros procedimientos, pero que ni en la legislación en general en Venezuela ni tampoco en la ley de propiedad horizontal queda abierta esa posibilidad. Hay montones de casos que esto ha ido a tribunales, esto ha ido a litigios, no solamente en condominios, también en sociedades de padres, también en especialmente en colegios profesionales. Creo que la sentencia que más nos marcó fue fue una proveniente de un colegio profesional, que una cosa es el ejercicio de tus derechos, el derecho a la participación y otra cosa es tu compromiso con el aporte económico. Espero Tivaire que con estas con estas dos miradas, con estos elementos, pues le hayamos dado una apropiada respuesta a nuestros vecinos que nos escriben a través de info arroba micondominio.com y que podrán ver la respuesta, la atención a este caso, en nuestro canal de YouTube micondominio.com TV.